Estaba en el, aquí afuera del auditorio Cine Banamex, estaba ahí con su papá, le dijo papá, leyó así un letrero el morrillo y dijo papá, ¿qué es un lobby? Dijo, amigo, pues un lobby es como un perrito, pero salvaje. Dice, ahí como lobo, lobby, lobo, ¿no? Lobby, lobo. Otro morrillo diferente de otra casa diferente de un día, otro papá diferente, llegó, pero lloroso. Dijo papá, papá, es que me corrieron del colegio, papá. Dijo, ¿por qué te corrieron, hijito, qué hiciste? Hombre, papá, lo que pasa es que tuvimos una hora libre, yo me fui al salón de química, papá. Pues estaba haciendo un experimento que tronó. ¿Por eso te corrieron, hijo? Pues sí, papá, estuve mañana en el colegio como si nada. Dijo el corrido, ¿cuál colegio? Lo que fue, hueco pendejo. Me gusta. Si un chiste me gusta, dicen, me gusta. Estaba una vez una mamá de escoba, ¿qué era escoba? Mamá, mamá. Era una escoba, pero era mamá, tenía su hija escobita. La tenía, la tenía en la escuela. La tenía en la escuela y la mamá se fue a la junta de la escuela porque era entrega de calificaciones. Se echó toda la pinche hueva de la junta. Y ya después de la junta que se acabó todo el peo, se acercó la mamá de escoba con la maestra. Le dijo, oye maestra, ¿y cómo ve a mi niña? Con la maestra, la verdad va re bien. Y así nos va a caer, 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 y pasivo adelante y otro para atrás. Aparte, sí. Me gusta. El verdad es que estaba en un juicio normal, como los juicios normales. Y dijo el señor juez, a ver usted, dígame su veredicto de los hechos, ¿cómo vio usted todo el peo? Dijo, mire señor juez, yo lo que vi es que primero con un alba, me empezó a nadar, pero con mare. Ahora me escuchó, después con una guitarra, la guitarra, y luego al último, con un violín en el mero cico. Dijo el juez, todo con cuerda. Me lo ponía de repente. Que se ha quedado con cuerda. ¿El letrero qué? ¿O quieren que le vaya subiendo el tono? Sí, súbale. ¡A ver una vez, una señora! ¡Qué tono! El guato que le dijo, ayer me compré un carro, dijo, ¿de qué color es? Dijo, ¡Liz! Porque grita, me hago el, es que es gris fuerte. Un señor de Monterrey, un paisa de Monterrey, quería llevarle a un cabrón chilango, allá para México. Un cabrito, porque el güey le dijo, ¿está cuando vino? Y le dijo, ¿está a comer el cabrón? Dijo, ¡chale, está a comer el cabrón! Pues con cámara, le dijo, te voy a llevar uno para allá. Dijo, ¿pero cómo le hago para llevármelo, güey, si le va a llegar todo, pues, puede descomponerse, va? O sea, de descomponerse de, ¿está se apetece? Dijo, mejor me lo llevo vivo. No, le barró una cuerda, el güey comárez, al cuello. ¡Eh! ¡Eh! Se lo llevó igual al aeropuerto, iba el güey comárez. Oye, pues el güey que iba a pasar en el aeropuerto con su chiva, con su cabrito. Iba con su cabritillo, el güey comárez. Y un compa le dijo, ¿eh, güey, dónde vas, güey? No, se lo lleva un compa, ¿no? ¿Qué me dijo? O sea, pendejo, güey, no te dejan pasar en el aeropuerto, no te dejan pasar eso, pendejo. Ojo, no, güey. Yo lo que sé es que pasan perros. Ah, no, pero le quitó el mecate al güey, que le puso una cadenilla así de perros. ¡Shh, shhh, shhh! ¡Ay, güey, el guapo del aeropuerto! Le dijo el guapo del aeropuerto, no sé cómo se llama el aeropuerto, que está disparado. ¿Esa madre qué? Mi perro. Ese perro. ¡Eh! ¡Ahí te tengo! Dijo, wow. ¡Wow! No, mami, ¿y los cuernos? Los chingó la perra. ¡Me puso los cuernos la perra! ¡Clásico! ¡Qué caro! ¿Verdad? ¡Eh! ¿Ahorita existe el AISO? ¿Quieren que le suba? Sí, pero no, soy disciplina. ¡Esa es mis hijas, puto! ¡Auméntenle los cuernos! ¡Auméntenle los cuernos! ¡Ah, ya saben qué pedo! ¡Ey, ya! Como estaba una vez, un señor que iba a una librería de libros, ¿eh? ¿No? ¿Qué? ¿No? 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 ¿No le gusta que diga librería de libros? ¿Qué? 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 ¿Me gusta? En la misma librería vamos a usar mismas locaciones para ahorrar al presupuesto. el tipo que faltó allá arriba oye, llegó el Christian Grey pinche flaquillo pedoro llegó el mamón al puto tirando chombo al vato como en la película, me han trajeado sin corbata porque había estado amarrado en una señora y llegó el Christian Grey a la librería y dijo disculpe, aquí venden libros de sadomasoquismo pues sí señor pues entonces avienteme dos en la cara y así no, y así no, y así no, y así no y para que le ruega perfilo ¿Saben cómo hacen el amor los puercoespines? ¿Cómo? Con mucho cuidado. Por las espinas. ¿Nunca se ha rasurado su vieja? Como los Men in Blacks. Oye, otro chiste, voy a subirle subiendo el retorno para que se haiga más acá, más... ¡Ja! Espérate, güey, que cuente el chiste. ¿Ves acá, loco? Estaba una vez... Bueno, me va a maler mal, me va a contar. Es que era una vez una pareja. Normal. Como son las parejas. Y le digo a la morra... Al vato, ¿seguro que soy la única que ha besado? Y el vato, ¿qué? ¿Qué? ¿Seguro que yo soy la única que ha besado? Y el vato, ¿por qué todas preguntan lo mismo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! O sea que no había besado a ella nomás.